La siguiente cover para ella es una exageración, distorsión de la realidad con fines meramente de entretenimiento y cerrascamiento de discreción y no tomarse literalmente toda la letra. Hola hermanos de la... Bienvenidos a Retripando la Fama con Jeffrey Ferlo. Hoy les contaremos la historia del youtuber Germán. Cortas barbas, canal causal, padre de todo. Es un top mundial, un músico quiso ser, hizo unas bandas deseando crecer, su número me os quisiera saber que el número uno iba a ser, el esquervar youtuber no, no te amante. A la madre. Aunque ya se mudaba bastante, era normal en él. Una estafa, el publicito, al verlo un ojo, Dalas se arrancó. A la mierda. No sabías que eso había pasado. Hola. Qué es una mierda. Es una mierda. Lo acusaron de usar voz Todos quieren que vuelva a ir Abracé psicológicamente Oh, la madre Ok Oh, la madre Qué buenos efectos, ¿no? Hola, Doc Uy 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 ¿Qué recuerdas, no? El fierro golpear de parejas felices No me amez, man No me amez